Buenos días a todos, doceavo día de esta prueba de evaluación de OneApp, otro día más en positivo. Ha sido un día muy complicado por los tweets y noticias sobre temas relacionados con China, ahora lo vais a ver, bastante movimiento, pero bueno, no nos hemos quedado pillado ninguno, aunque casi llegamos a sobreoperar, pero bueno, ha ido más o menos bien. Día positivo, como digo, os lo voy a enseñar, 237 dólares. Esta es la plataforma, aquí lo tenemos, 237 y medio, otra vez, llevamos me parece dos días con este tres días seguidos con el mismo resultado. Mi opinión es que el mercado puede llegar a continuar, romper al alfa los 20 y medio y quizás comenzar a tirar, si no lo hace hoy, lo hará a la noche, es mi opinión, que puede ser artista y nada, veremos qué es lo que ocurre. Hoy ha sido un día con bastantes noticias importantes, yo he empezado tarde, veréis que ahora en el vídeo, he empezado bastante tarde, en torno a las 4, he tenido cosas que hacer y he llegado tarde a casa, pero bueno, no me he perdido gran cosa, con unos internos comentaron bajistas y nada, número de operaciones, vamos a verlas. Hemos hecho, voy a enseñar aquí, como veis, día movido. Os voy a comentar, aquí solo estáis viendo una operación, porque me he equivocado y ha hecho el rollo verde del contrato de futuros. El rollo verde quiere decir pasarme de un vencimiento a otro, al más reciente, porque este va a caducar, creo que la semana que viene, el jueves o algo así. Entonces, bueno, de momento sigo teniendo más volumen, con lo cual lo he pasado después y por eso veis que estoy en el de septiembre, no en el de diciembre, aquí nueve, si no pondré a doce, y he hecho esta operación, esta compra ha caído bien. Ahora vais a ver lo que hice con el otro, ¿vale? Ya sabéis, transparencia. Aquí, una compra en este movimiento, ganancia, aquí sobre operé, pero no fue ni bien ni mal, tuve un par de pérdidas, un par de ganancias, sin más, ¿vale? Total, hemos hecho, vamos a ver, desde el 5 del 9, no, queremos, desde el, ¿qué día es hoy? 12, 12, del 12 al 12, 237 como veis, otros 7 trades como ayer, hoy más rentables, 73%, eso me da exactamente igual. Y bueno, vamos a ver lo que son las operaciones, a ver cuando tenemos la primera. Quiero que veáis el movimiento tan fuerte que hubo. Mi opinión era que el mercado iba a caer en este punto, veis el internal donde está, no tenemos presión. Fijaros en la profundidad de mercado que apenas se me ve, tenemos contratos, 100 contratos, 90 contratos, 60 contratos. Claro, yo estaba yo con la duda diciendo, bueno, ¿por qué me ha hecho rollover? Lo he hecho yo, vale, lo he hecho con la plataforma al comenzar, lo podéis ver en el vídeo. Y he decidido volver, lo he hecho ya más adelante, al cabo de un rato, porque me estaba mareando y en el momento en el que había la noticia, me iba a ciegas. Como quien dice, fijaros, un movimiento tan fuerte que hubo de repente. Ahora lo vais a ver. Ahí lo tenemos. Nada, cosa de, qué sé yo, 20 segundos ha subido más de 10 puntos, casi 20. Bueno, lo que he intentado ha sido ver que seguía habiendo presión, retroceso y buscar una entrada. Podría haberlo hecho aquí, lógicamente, pero bueno, tenía miedo de que al retroceder tan rápido fuera una noticia totalmente inesperada. Como veis no tenemos nada en la profundidad de mercado, entonces estaba yendo a ciegas. Ahí tenéis la orden, entré. Y nada, ahí tenéis el, le di el buy bid, entró y a los segundos me dio dos puntos. Podría haber ido a por más, pero bueno, oye, bienvenido sea. Esto ha sido suerte, la verdad, no suelo operar las noticias. Esto no es una noticia, es un comentario, un rumor o una noticia inesperada, para si no fuera el calendario económico. Así que nada, vamos a avanzar. Como veis, profundidad de mercado vacía. Estaba buscando, cambiando todo, si veis en directo, cambiando todo el rato los valores, los parámetros, para ver si me daba más información. Pero nada, aquí lo volví a cambiar. Bueno, el precio caía, yo a partir de aquí creo que iba a buscar largos. Es decir, cae una barbaridad también de nuevo. Aquí, vamos a ver, como primera operación fue una... Voy a hacerlo rápido porque esto es paja. Una venta, me salta el stop rapidísimo, ahí lo tenéis, en cuestión de segundos. Por esto no se debe operar en este tipo de cosas, pero bueno, estaba poniendo parte de las ganancias en juego. Otra compra pensando que iba a recuperar rápido la venta, pero no es así. Aquí creo que... A ver, ¿qué es lo que hago? Alancé muchísimo. Nada, ahí... Aquí, perdón, estoy corto otra vez. En la compra anterior me salí en break-even. Aquí tenemos la venta y la compra. Aquí hay un nuevo venta. Si hubiera cerrado punto a punto, habría ido bien. Pero claro, eso no es el objetivo del tail. Aquí de nuevo ya me pongo un break-even. Me salta, pero aquí le cojo una ganancia de un punto. Nada, el precio marea. A partir de aquí empiezo a pensar que... Lo mejor es ahí, bueno, esto fue la pena. Me salí una compra con 0.25 de ganancia. Y a partir de aquí el mercado tiró al alza. Pero bueno, insisto, es pura suerte. Aquí más de lo mismo, ¿vale? Quiero que os fijéis. Aquí hice otra compra. Cerré con ganancia. Podría haberla dejado correr a todo lo pasado viéndolo. Y aquí es cuando ya cambié. Fijaros que estoy en el contrato de diciembre, 12 del 19. Y ahora me vuelvo al del 9. ¿Por qué? Porque aquí ya lo he hecho. Si os fijáis en la posición del mercado, ya vamos viendo cómo la presión está... Es compradora aquí abajo. Yo antes no la estaba viendo. Aquí es donde lo cambio. Desde esta barrita. Aquí no lo veía. Aquí no veía nada. No se ve nada, no se ve nada, no se ve nada. Pero aquí es cuando decido cambiarlo y veo toda esta intención compradora. Claro, si lo hubiera hecho antes, quizás alguna de las operaciones la habría mantenido más. Más que nada porque no hay presión vendedora. Comprador, comprador y bueno, aquí es donde más adelante realizo una compra. Y esta operación creo que fue bien, fue siguiendo al precio. Me está dando mucha tranquilidad las acumulaciones en el bid que íbamos viendo por aquí que querían atacar a esta zona. El 16 era mi idea que rompiera esta zona. Lo está haciendo ahora mismo, de hecho. Mirando aquí, está en torno a 17. Bueno, es lo que he comentado ya. Lo está haciendo muy lento y no me gustaba. Y nada, 2.75, llegó a 3 puntos y pico. Pero bueno, en esta zona aquí ya no me gustó. Vi que comenzaba a ser una barrera, desaparecía esta presión compradora. Y al tocar este precio un poquito más adelante es cuando me cierro. Ahí, como veis, muy buen cierre. De hecho, hago un cierre manual, por lo que acabo de comentar. Seguimos siendo presión compradora, pero en el task, pero se ha agotado un poco, por así decirlo. Y me salgo. Como digo, bien cerrado. Y bueno, por aquí sí que pudo haber otra entrada, a partir de aquí. Pero yo no la tomé, ¿por qué? Porque teníamos presión verdondora en la cinta y no veía que iba acompañando. Sí que teníamos esta barrera, este soporte, grande además. Pero no veía que fuera añadiendose por aquí compras. Por lo que yo no lo tomé, lo dejé pasar. Y además, el internal, el mercado, no estaba neutro, por así decirlo. Ni subía ni bajaba. El precio sí que fue subiendo, como veis. Pero el internal no, apenas vemos presión compradora. Entonces bueno, yo aquí ya decidí dejarlo. Y nada, esto es un día más. Estamos en, ¿cuánto estamos de la cuenta? 25.765. Perfecto, acabamos de volver al punto exacto donde después nos pegamos la castaña. Mañana no voy a operar, es viernes, me voy de viaje a las 4. Así que no voy a poder, me he quedado a las 3 y media. Así que ahora, nos vemos la semana que viene. Pulgares arriba si os ha gustado. Comentarios con cualquier duda que tengáis. Y estamos en la mitad del objetivo. A ver si lo conseguimos pronto. Os lo he dicho, la semana que viene a la que se lo acabamos. Ya comenzamos con la cuenta real, que es lo que nos interesa. La cuenta financiada de 25.000 dólares. Y nada, que pasen muy buen de semana. Hasta el lunes.